Cuerpo y doble su bracito, doble su bracito. Hey chicos, ¿cómo están? Aquí Bernie, el Fils Carmona, y ya estamos con un nuevo videazo. Banda, espero se encuentren de lo mejor y que sus papis estén de maravilla. ¿Qué creen, banda? Hoy es un día muy, muy especial porque hoy les toca la vacuna a mis viejitos. ¡Oh, cielo! La verdad estoy muy nervioso, tengo que aceptarlo, pero sé que primeramente Dios, todo va a salir muy bien. Y bueno, quería documentar este día. Discúlpenme si hoy no les muestro alguna pieza, alguna colección, pero creo que este día es muy importante. Entonces, quiero que me acompañen. Pues ya estoy listo, ya mis viejitos están bien. Y que sea lo que Dios diga. Así es que, comenzamos. Muchas gracias Agustín, hizo el gran favor de podernos ayudar. Hay miles y miles de coches. Esperemos que todo salga bien, con la fe de Dios. Que todo sea para el bien de la gente mayor. Desde las 10 de la mañana. Y es que a veces avanza y a veces no. ¿En lo que íbamos y regresamos? Sí. Sí. Esto es un caos. Quien dijera, ¿no? Como que a veces nosotros vemos películas, ¿no? Que pasan esas cosas. Y cuando uno cierra los ojos y pum, llegan estas cosas y se hacen realidad. Estoy leyendo, tenía mucha razón. Dicen que la vacuna se les va a ayudar al mundo. Siento más nervios que ellos. Mi papá están muy tranquilos, ¿verdad? Sí. Sí, sí, están más nerviosos. Estamos más nerviosos a traer nosotros que ellos. Unas palabras, mami. ¿Qué pasó? Ya vamos llegando a que nos den de comer. ¿Qué papi? ¿Estás tranquilo? No, niendo a la vacuna. ¿Estás tranquilo? Tranquilo. Eso es todo. Ya están preparando, ya están preparando. Pues lo hacen así como si nada, ¿no? Quieren tener una mesa, ¿no? Pues sí. Eso, o sea, le toma uno de bromas. Exacto. Pero eso... O sea, le quitan lo serio, pues. Sí, exactamente. Mira, yo te digo esto. O sea, está preocupado el gobierno por la población. ¿Para qué hacen eso? ¿Para qué no estén aquí formados tanto tiempo? Buenas tardes. Bien, gracias. ¿Se van a vacunar? Tres. Sinovac, ¿dónde dice el nombre de la vacuna? ¿Sinovac? Sinovac. ¿Sinovac? ¿De qué marca es? ¿Ceta? ¿Es la de AstraZeneca? No. Es de China. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Este es de una dosis o dos? Dos. Sí. No. Back. Estamos a 19 de marzo. ¿Cuántas personas se van a aplicar? Tres. ¿Quién se va a vacunar? Me voy a bajar para que le pueda. No es nada más. No es nada más. No es vacuna que se les va a aplicar. Subo su manga. Péguenla a su cuerpo y doble su bracito. Doble su bracito. Presiona aquí, por favor. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, señor. Gracias. ¿Estás bien? No. Sí, llenan lo que usted sepa. Lo demás se lo llenan en el estacionamiento. Todo fue tan rápido. Bueno, ya todo pasó tan rápido que... Que bueno, ya puedo platicarles, amigos. Vamos a hacer la espera. Que primeramente, Dios, no haya ninguna reacción de nuestros viejitos. Perdón que me moví tan rápido y todo, que llegaron los doctores. Quería grabar que estuviera exactamente la vacuna y la jeringa bien y todo. ¿Todo bien, mami? Ya, yo digo que 15 segundos. No, 30. Bueno, sigo como un poquito así en shock, perdón. Pero bueno, esto es este... Que creo que a los hijos nos pone más nerviosos que a ellos. Ellos están muy tranquilos, pero uno se pone un poquito nervioso porque... Pues quiere que no les pase nada a ellos. Y todo va a estar bien. Así es que ahorita seguimos informando. ¿Está bien? Bueno, aquí es donde se esperan las personas. Para que no tengan ninguna reacción o cualquier cosa. Podemos ir ahí atrás. A pedir auxilio, digámoslo así. Y todavía allá... O sea, no saben toda la magnitud de gente que hay. Gracias por acompañarme en esta transmisión. Quería documentarlo porque es importante. Perdón si no digo tantas palabras porque sigo como un poco nervioso. Déjenme preguntar si puedes comer un poquito. ¿Tendrán de casualidad cuando se registraron? Les dieron un número de folio. ¿Han dado algún informe de que ya pueden comer algo? ¿O después de los 30 minutos? No, sí pueden comer. No pasó nada. ¿Qué les dijeron en la entrada? Nada. Nada. No, no, no. ¿Puedo tomar vino? ¿What? No, eso sí no. ¿Dónde es ustedes? ¿Tal vez? Gracias. Eso lo van a presentar para la segunda dos. Si gusta poner uno de los comprobantes aquí en el frente. Porque ahorita que ya los vayan sacando, les van a pedir que los lleven a la mano. ¿Vale? Bueno, pues ya vamos de salida. Ya gracias a Dios. Vamos para la casa. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya lo que tenemos es mucha hambre. Chicuelos, pues así concluimos ir a vacunar a mis viejillos. La verdad que fue un rollo porque había demasiados coches. Una onda caracol. Que bueno, era interminable. Pero gracias a estas personas muy amables. De verdad que nos ayudaron. Dios los bendiga. Mami, ¿cómo te sientes después de esa gran vacuna? Pues yo me siento bien. ¿No te duele el brazo? ¿No sientes nada? No, nada más. O sea, cuando me la pusieron sentí el piquete, pero nada más. ¿Y tú qué sientes, papá? ¿Te duele algo? A mí no me duele nada. ¿Y invitas a los demás viejitos a que se vacunen? Sí. Que vayan a vacunarse todos. De todas maneras hay que cuidarnos todavía mucho porque la COVID no se ha terminado. Pues bueno chicos, esto ha sido todo. Gracias a Dios pues ya están comiendo, ya están descansando. Y de verdad yo los invito a que lleven a sus papás. Yo estaba muy nervioso y sé que lo estarán ustedes, pero esta vacuna va a salvar a muchas vidas, a muchos viejitos. Y la verdad ya me siento tranquilo porque estaba muy tenso. Quise documentar todo esto por cualquier cosa. Perdonen las tomas si las hacía muy rápidas o cosas así, pero es que estaba nervioso. Deben de entenderlo. ¿Ok? Dios los bendiga chicos y nos vemos hasta el próximo video. Chao.